Bueno, para nosotros es un orgullo, estamos felices y justamente a raíz de eso te cuento que cuando nosotros asumimos, para el mes de abril vinieron a sesionar y buscando la carta que le habíamos mandado y que se había sesionado nos dimos cuenta de todo lo que había pasado, cuántas cosas habían pasado y qué lindo que otra vez vinieron para hacernos recordar y hacernos bajar un poquitito porque uno viene tan acelerado que le parece que no y bueno, ahí fue muy lindo encontrar, digo, ay mirá vos recién habíamos empezado pensábamos hacer el cielo raso del ZUN o sea todas esas cosas que, bueno, nos trajo un poco de recuerdos de todo lo que viene pasando así que esta noche después de tres años tenemos otra vez la reunión de consejo acá que nos llena de satisfacción Bien, y tuvieron una participación muy importante también en lo que fue el consejo del adulto mayor el año pasado Eso fue muy importante y te puedo asegurar que estuvimos reunidos con el director de adultos mayores de la provincia que él no creía porque lo cambiaron, antes era Diego Precioso, lo cambiaron ahora ese gueso y él no creía que habíamos sesionado, porque dice siempre los consejos se hacen así, de una forma, digamos, dando opiniones no, 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 acá fue consejo, le digo ¿Cómo les resultó la experiencia? ¿Podrían llevarla a la práctica nuevamente? Bueno, sí, cómo no, pienso que es importante, es muy importante y pienso que de la forma que lo he visto al director me parece que le interesó demasiado el tema porque él habló de hacerlo a nivel provincial, así que sí, sí es importante Ana, hace muy poquitos días recibieron la visita de Fasendini con un importante aporte y sabemos que ustedes ya están en marcha para poder concretar esas obras Sí, estamos en marcha porque nosotros, para ese dinero que recibimos, ¿no es cierto? Habíamos presupuestado las cosas, la gente ya sabía que íbamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces ahora, en llegar el dinero ya les hablamos a todos y bueno, ya estamos con todo porque queremos aprovechar las vacaciones de julio para hacer todas las obras Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos hacer, ¿no es cierto? Todo el mundo nos ayuda, digamos, nos tiene una paciencia tremenda porque son unas viajes insoportables pero bueno, está todo el mundo muy dispuesto y bueno, vamos a empezar y bueno, vamos a terminar las obras ¿Eso implicaría algún receso en las actividades que realiza el centro? Tal vez, tal vez se pare la semana de 9 de julio, ¿no es cierto? Es muy probable que, bueno, por lo que estuvimos viendo, la semana de 9 de julio no va a haber actividades Después, lo demás sí, porque el taller de memoria, por ejemplo, no necesita podemos hacerlo acá, ¿no es cierto? El taller de arte también Nos quedaría folclore y yoga que, bueno, estamos en tentativa de conseguir algún lugar para hacerlo durante 15 días para que no pierda tanto tiempo la gente porque lo que es de actividad no hay que parar tanto tiempo no es conveniente, menos en un adulto mayor así que, bueno, estamos viendo también junto con las obras y los presupuestos también estamos viendo eso